Los resultados de crecimiento del sector turismo en los últimos años continúa siendo positivo. Ha tenido una reactivación extraordinaria, además está creciendo, y dichos resultados se deben a que los casos de COVID en el mundo han disminuido. El sector turismo en Nicaragua ha tenido una reactivación extraordinaria. Hay que ver que del año 2021, o sea, 2022 a 2021, pues hubo un crecimiento de casi el 27%. Y si nos vamos al periodo 2023 de lo que vamos a ver en 2022, ya se estima que hubo un crecimiento en este periodo, pues, los índices mensuales de cálculo de la economía del 47%. Entonces, quiere decir que el turismo es una actividad de mucha reactivación en Nicaragua, está creciendo, y nos parece a nosotros que, y eso a nivel mundial, ¿por qué esto ha ocurrido? Porque todos los elementos que estamos obstaculizando, el turismo, se han reducido. El caso, por ejemplo, de la epidemia, la epidemia no permitía que la gente saliera, desde que ahora la gente está saliendo, ya se superó eso, y está moviéndose. Cruz dijo que el turismo cultural y rural también va creciendo. También está moviéndose y promoviendo la OMT más el turismo vinculado con la naturaleza. Hay un esfuerzo de la OMT en ese sentido, y en tal sentido, pues, están, se está promoviendo a nivel internacional que el turismo, en la medida en que se promueva, va a beneficiar la naturaleza y a las poblaciones rurales. Creo que ese es el punto fundamental. Entonces, yo diría que la actividad turística en estos últimos dos años, 2022-2023, es grande. En el caso de Nicaragua, ya llegamos a los 600 millones de dólares de ingresos por turismo, que es una cosa importante. Y se espera que a finales de este año hayamos recuperado los viejos indicadores de ingresos de Nicaragua en turismo, por ejemplo, 840 millones de dólares. Se estima que el año pasado aumentó en un 198.6% el número de llegadas de visitantes al país, lo que estimuló un crecimiento del consumo de un 42%, equivalente a más de 21 millones de Córdoba, según datos del Banco Central. Noticias 12, Darlen Tellez.